Ebrim Doğan es a Ifer dentro y fuera del office in the air, una mujer independiente, con un don innato y totalmente libre. Da vida a una de las figuras más importantes en la vida de Eda y muchos fans de la telenovela turca conectan con ella, ¿quién hay detrás del personaje? ¿Qué es el personaje? Doğan quería estudiar psicología, pero reconoce que no se decantó por esta profesión porque no era muy trabajadora. Después de hacer la prueba de acceso a la universidad escogió estudiar turismo en una ciudad lejos de su familia. Lo que realmente quería era establecer su propia vida fuera de sus padres y, siendo sincera, divertirse. Así llegó a un grupo de teatro al que se apuntó únicamente para conocer gente. Resultó tener un don innato para la actuación y siguió los consejos de la gente de su alrededor. Se convirtió en actriz. Esa habilidad innata salió a relucir en una audición junto a Oskan Deniz. Se estudió la escena antes de hacer la prueba, pero su compañero leyó algo completamente diferente. En lugar de entrar en pánico, improvisó. No tardaron en decirle que el papel era suyo. ¿Qué es el personaje? La actriz vivía en Esquiseir, pero tuvo que mudarse a Estambul en 2004 después de conseguir un pequeño papel. Entonces no tenía mucho dinero y se encontró con un entorno hostil. Vivía en casas muy malas. Estuve en quiebra. En un momento perdí la esperanza. Esta ciudad no te mira a la cara cuando llegas por primera vez. Bienvenido, te arrastraste un poco, pero pasaste el examen. Ven, déjame abrazarte. Ahora me siento acogida. Cuando le llegó la oportunidad de participar en Lofi Sinder junto a Keran Bursin y Handercel, Dohan no se lo pensó mucho porque el personaje le atrajo al instante. Aifer es fuerte, capaz de aferrarse a la vida sola sin depender de un hombre y, al mismo tiempo, divertida. Los consejos que le da a su sobrina fueron suficientes para mí, nunca renuncies a tus sueños. No necesitas un hombre que te salve. No estamos cansados de perfiles femeninos perdedores y fracasados que no pueden moverse sin un hombre, explica en una entrevista a Kelebeck. Así es como es ella en la vida real. Estuvo casada con el actor Hasan Saint-Turk, pero terminaron la relación y no piensa en otro matrimonio. Tampoco piensa en tener hijos. Mi madre dice, algún día te arrepentirás, pero yo no lo creo. Quizás el sentido de la responsabilidad asusta, confiesa Axan. Dohan disfruta de una vida despreocupada, especialmente en lo referente al dinero. Creo que gasto más en comer y beber con mis amigos. Me gusta salir a comer en buenos sitios. Solía gastar mucho en ropa. Ahora ya no. La actriz asegura que todos los trabajos los afronta con amor y sinceridad, algo que le ha llevado a interpretar algunos de los personajes más recordados de la televisión turca como Seyma en Nuestra Historia o Demet Enkardes Kokuklari. Creo que la razón principal por la que todavía se recuerdan esos papeles es que traté de interpretarlos con amor, voluntad, ilusión y sinceridad. También se debe a la suerte de que me contrataron los productores, la comprensión del guionista del potencial del personaje y a la audiencia, aferrándose a él, cuenta la actriz. Gracias. Gracias.